Y es esta calma, soledad, martirio de tus besos Vestos que me tienes impuesto, aniquilando todos mis seres This is the cartoon music 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 Todos mis seres Aniquilando todos mis seres Todos mis seres Aniquilando 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 todos mis seres Y en este momento, tan solo, soledad, tan solo un solo sorbo divino Tan solo una botella me acompaña en esa calma, en esa calma que me rodea Aniquilando todos mis seres